Te comentábamos sobre Iván Aguilera, ¿no temes de alguna manera que intente bloquearte como lo ha hecho con otros proyectos? Pues mira, la verdad que no temo a que me bloquee nada ni nadie, porque me han cerrado tantas puertas, me han bloqueado tanta gente, me han juzgado, me han criticado, me han señalado sin tener pruebas de nada, que como yo tengo un correo donde me mandan no solamente esas, sino otras canciones, me da la maqueta, me da la autorización, no le tengo miedo a nada, al revés, lo que estoy es contento y sé que desde donde él esté, estará contento de que por lo menos él esté dando la oportunidad de que sus canciones vuelvan a tener vida, ya que tristemente, y tristemente digo, porque no hay nada más triste que tu familia te ha parido. Oye, ¿pero ya te asesoraste legalmente? ¿Te asesoraste legalmente antes de sacar esta canción? Bueno, la verdad es que no, porque te digo, todo lo tengo bajo documentos en mi correo, donde él me autoriza, donde me manda la canción, donde es su correo oficial, y yo siento de que, qué triste que en este caso la familia se haya enfocado más en apagar la carrera que en renacer la carrera de Juan Gabriel. Es impresionante que me hayan invitado al aniversario luctuoso de Pedro Infante, que voy a estar el 15 de abril, un señor que falleció hace tantos años y el pueblo lo sigue aplaudiendo y homenajeando como se merecía. Yo les voy a confesar algo, desde donde esté Juan Gabriel, no hay persona más triste que él, porque trabajó tanto, tanto, para que hayan hecho pedazos su carrera, que no se lo merecían. Oye, hablando de esto de abrir corazón, es que la forma que tienes que hacerle el corazón, tú también lo abriste, se tocó una revista, y el día de hoy salió una nota de la mujer, a lo que te has dicho, es que podías morir, ¿no? El amor, el amor, lo que tú viviste con Juan Gabriel casi te mata. A ver, Santaella es un niño que vive 10 años en España, que luego conoce a Juan Gabriel y que luego sigue su vida sin Juan Gabriel. Dentro de esta experiencia, cuando me preguntan, yo siempre venía a lo mejor como esquivando o intentando a lo mejor evadir y enfocarme, pero sí, siempre aguantando persecuciones, aguantando chismes, aguantando mentiras de gente que ni conozco ni estaba durante mi etapa con Juan Gabriel. Entonces, bueno, les voy a comentar que lo que cuento en esta entrevista es que durante la pandemia llegó a mi mente... Es algo que me ha costado muchas terapias, me ha costado rodearme de la gente que tengo ahorita, que son poquitas, pero muy buenas, de que me llevaran a tratamiento, de estar un año y medio con mi psiquiatra, con mi psicólogo, y todo lo que viví, no solamente con Juan Gabriel, tal vez desde mi infancia, fue la gota tal vez que colmó el vaso, pero yo me sentí con la necesidad de, en esta reaparición, contarles mi verdad, de abrirme en cuerpo y alma. Estoy cumpliendo 15 años en México, tengo 33 años, hace muchos años que nos conocemos, y siempre creo que se ha especulado tanto de mí que nunca se me ha dado la oportunidad, desde el respeto, de contar mi verdad, que apenas empieza, porque hay mucho, pero me quiero preparar para contarla como se merece. En esta primera parte, cuento que mi relación con Juan Gabriel, es verdad que hay momentos en los que casi me mata, ¿por qué? Tú imagínate que tienes 18 años, que llegas desde España, con una maleta vacía, pero llena de sueños, tus padres emocionados, y tantas promesas que no se llegan a cumplir. Si te graba discos, si te invita a cantar en conciertos, si muchas cosas, pero hay otras cosas que no se llegan a cumplir. Entonces, bueno, son etapas, también hay momentos maravillosos, y más cosas que poco a poco les iré contando, en su debido momento, y sobre todo cuando me sienta bien, y cuando me sienta preparado. ¿Cómo vamos a ir? ¿Tiene una relación amorosa con el que canta ella? Voy a contar todo, todo lo que viene siendo todo, personalmente y artísticamente, el día que yo me sienta preparado. ¿Y esto lo vas a hacer un libro? ¿Serán alguna serie? Pues mira, me han propuesto libros, me han propuesto programas de televisión, me han propuesto revistas, pero originalmente, igual que me estoy entregando con ustedes en Cuerpo y Alma, como todavía no me siento lo suficientemente preparado por todo lo que he vivido, por mis terapias, por mis cosas, no he decidido dónde va a ser. En el lugar que sea, pues tendrá que ser. Si me ofrecen un programa de televisión donde yo pueda estar tranquilo, sin que me ataque, sin que me saquen cosas de personas que hayan inventado, tal vez lo hago ahí. Si me... En el libro, pues en el libro, no lo tengo todavía, la verdad que he definido, pero bueno, hoy, que es un día muy especial, mi reaparección como Santa Ella, se encuentra una persona que yo podría decir que después de Juan Gabriel fue la única persona que creyó en mí, porque hay muchos habladores, hay mucha gente que aplaudía, hay mucha gente que me iban a invitar a programas, que me iban a seguir apoyando cuando él no estuviera, y eso no fue así. El teléfono dejó de sonarme, yo me sentí huérfano en muchos aspectos, me sentí solo y abandonado, por decirlo así, de la persona que más me acudió, fue de mi ídolo, de Isabel Pantoja, a la cual extraño muchísimo, y me doy muchísimo que dejara de responderme el teléfono después de todo lo vivido, pero bueno, los hechos hablan, y hablando de hecho, esta noche se encuentra aquí el señor Jesús Alas, quien fuera su manager, su cuñado, este no sé dónde está, mi querido Jesús, ¿me acompañas? Sí, claro. Nos estamos saludando, nos estamos aquí saludando. Felicidades. Gracias. ¿Hacemos una foto rápido, primero? Sí, y bueno, ¿qué significa que él está acompañando aquí? Pues como, como acabo de decir hace unos minutos, significa que las palabras se las lleva el viento, y que hechos son amores, y que él sabe perfectamente que yo me vine de España con una maleta vacía, pero llena de sueños, con la bendición de mis padres, y que esto no ha sido un camino de rosas, que la verdad es la verdad, y que una persona con la experiencia, con la vivencia que él ha tenido al lado del artista más grande, como es Juan Gabriel, me siga apoyándome, y un día tan especial donde pues vuelvo con muchos sentimientos encontrados, con una madurez, con una vivencia y unas experiencias tan fuertes que me ha tocado vivir, pues muy importante, porque su bendición es la que me lleva, la que me lleva para arriba. Para terminar de mi parte, ahorita mencionabas esta parte, a lo mejor, pues, no tan buena de la relación, ¿extrañas a Juan Gabriel? Bueno, yo pienso que a todas las personas que han estado en tu vida te dejan una huella bonita, y no tan bonita, porque la vida es así, no hay relación perfecta, extraño muchas cosas muy bonitas de él, creo que en muchas cosas pues sí se nos adelantó, tenía mucho que aportar, y bueno, ahora sí que a continuar. Santaella tiene que seguir adelante y aquí estamos. Santa.